¿Qué es la asociación cultural? Más que una exposición como tal, que bien es la vez, te vas, intentamos explicar, presentamos si podemos al artista, intentamos que haya alguna acción en directo cultural, bien sea poesía, bien sea música, como os decía, bien sea pintura en directo, una performance, siempre queremos que haya experiencia y que se mezclen las artes, porque todas las artes, unas sin otras, yo creo que no tienen cabida, yo por lo menos lo entiendo de esa manera. Y queríamos crear un espacio un poco diferente y que además sirviera para algo más, que sea como un museo o una galería al uso, de simplemente ir a visitar obra y ya está. Intentamos eso, aportar experiencias, hacemos también de vez en cuando algún curso, con pintura en seda o en fin, vamos sacando cositas que no hay en la zona.